Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les traigo un top de tweaks totalmente gratis, compatible con el jailbreak de iOS 12. Hace un tiempecito atrás hice el episodio número 1, este es el episodio número 2. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ya ustedes saben, para hacer este procedimiento deben tener jailbreak en su dispositivo. Aquí debajo en la descripción estará un video en el cual les muestro cómo pueden hacer el jailbreak en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. También en la descripción estarán las fuentes que yo voy a utilizar para descargar estos tweaks. Así que vámonos así rápidamente y esperemos que cargue. Después nos vamos a Source, editar, agregar y aquí vamos a agregar los repositorios que yo les voy a dejar aquí debajo en la descripción. Así que una vez ustedes hayan hecho esto, yo no lo voy a agregar porque ya lo tengo. El primer tweak que les quiero mostrar es este que ustedes están viendo en pantalla. Solamente le damos Instalar, Confirmar. A mí me sale así porque ya lo tengo instalado en mi dispositivo. Una vez que se haya instalado, se va a hacer un Red Spring. El Spring no va a agregar ningún ajuste, no tiene que hacer nada, solamente lo instalan y ya. Ustedes pueden ver que lo único que hace este tweak es poner el dock en la parte de arriba de nuestro dispositivo. Yo nunca había visto esto antes, así que me pareció interesante mostrarle este tweak, poner el dock en la parte de arriba de nuestro dispositivo. El siguiente tweak que les voy a mostrar es especialmente para el apartado de Spotlight. Para esta parte de aquí, como ustedes pueden ver, si yo deslizo al Spotlight, me va a salir el centro de control. De esta manera es porque yo lo tengo configurado. Así que vámonos a ajuste, donde estarán todas las opciones que nosotros podemos configurar de este tweak. Déjame ver si lo encuentro. Como ven, aquí está. Lo tenemos que tener activado de esta manera, como yo lo tengo. Y si nos vamos aquí, donde dice Seleccionar sesión, aquí están todas estas opciones que nosotros podemos seleccionar. Como por ejemplo, yo tengo seleccionado que cuando deslizo de izquierda a derecha, me salga el centro de control. Pero ustedes pueden poner cualquiera de estas opciones. Como por ejemplo, ahora yo puse que me muestre el switch o el multitarea. Si yo deslizo de esta manera, ustedes pueden ver que me va a mostrar el multitarea y todas las aplicaciones que yo tengo abiertas. Así que aquí ustedes pueden elegir cualquiera de estas opciones que ustedes quieran. Si le doy así, me va a salir más opciones. Como ustedes pueden ver, si seleccionamos más opciones, cuando deslicemos, nos van a salir todas estas opciones que están aquí. Para cerrar las aplicaciones, el sprint para apagar el dispositivo, para ponerlo en modo DFU y también para apagarlo. Así que yo lo voy a quitar y aquí hay más opciones que ustedes pueden seleccionar de todas estas que están aquí. También tiene esta opción que si lo ponemos, cuando deslizamos, se va a bloquear el dispositivo. Así que se lo recomiendo bastante y es totalmente gratis. Down Locker es un tweak que nos permite bloquear el dispositivo solamente poniéndolo boca abajo de esta manera. No sé si ustedes escuchan el sonido. Lo pongo así. Y se bloquea el dispositivo. Ahí está bloqueado, pero cuando le doy de esta manera, se desbloquea. Si nos vamos a ajuste, aquí vamos a tener las opciones que podemos configurar. Ustedes ven que solamente hay dos. La primera es para que el tweak esté encendido y esta es la opción que ustedes, si ustedes quieren, pueden tenerla. Solamente cuando hacemos así, lo ponemos de esta manera, es para que se encienda la pantalla del dispositivo. Así que se lo recomiendo bastante este tweak. Cuando ustedes hayan hecho los cambios, solamente le dan al sprint aquí arriba y listo. El siguiente tweak es especialmente para el multitarea. Solamente tenemos que descargarlo. No hay que configurar absolutamente nada. Si deslizamos en el multitarea de esta manera, como ven, vamos a tener el multitarea o las aplicaciones en segundo plano de esta manera. Se van a ir mostrando según las aplicaciones que nosotros tenemos abiertas en nuestro dispositivo. Como les dije, no tienen que configurar nada. Solamente lo instalan y listo. Le va a salir de esta manera. Solamente deslizan así y le va a salir el multitarea de esta forma. El siguiente tweak que les voy a mostrar, yo se los recomiendo bastante. Porque le va a evitar tener muchos problemas con su jailbreak. Ustedes saben que cuando apagamos el dispositivo, el jailbreak se no desactiva. Con este tweak vamos a evitar apagar el dispositivo. Porque nos dice, cuando intentamos apagar el dispositivo, nos dice que si apagas el dispositivo, se va a desactivar el jailbreak. Así que hay muchas personas que no saben sobre esto. Así que este tweak yo se los recomiendo bastante porque le va a dar esta alerta diciéndote de que no apague el dispositivo porque se va a quitar el jailbreak. El siguiente tweak que les voy a mostrar a continuación es especialmente para estos dispositivos grandes como este que yo tengo en la mano. Un iPhone 7 Plus, un iPhone 6 Plus, un iPhone 6S Plus, iPhone 8 Plus nos permite tener esta opción que podemos gestionar en la pantalla completa con una sola mano. Como ven aquí, yo puedo llegar a toda parte de la pantalla con este tweak activado de esta manera. Así que se los recomiendo bastante. Se llama Better Reachability. Así que para que le funcione deben tener la opción de Reachability habilitada. Solamente nos vamos a Ajuste General y aquí vamos a buscar lo que es Reachability. Tenemos que tener esta opción activada para que le funcione este tweak. Y por último, le quiero mostrar un tweak que no es nuevo, pero me parece bastante interesante porque nos permite deshabilitar las notificaciones de las aplicaciones con esos dispositivos que tenemos. Tenemos 3D Touch, o sea, con los dispositivos que tienen 3D Touch. Solamente hacemos 3D Touch y ustedes pueden ver que en la parte de abajo nos sale esta opción, deshabilitar las notificaciones. Este tweak se llama Rooster, creo que sí que se pronuncia. Me parece muy interesante porque muchas veces, como por ejemplo yo, a mí me llegan bastantes notificaciones. Ustedes pueden ver todas las que hay aquí en YouTube. Y si, un ejemplo, yo tengo que dormir o algo así, solamente desactivo las notificaciones de esta manera y no tengo que entrar a Ajuste para deshabilitarla. Así que esos son todos los tweaks que les quiero mostrar en esta semana. Más adelante voy a seguir haciendo videos mostrándole los tweaks. También creo que mañana o pasado voy a hacer un video mostrándole cómo va iOS 12.1.2 Beta 5. Así que me han pedido ese video y se lo voy a mostrar. Lo tengo en mi iPhone XR. Lo tengo en esa versión. Así que más adelante les voy a hacer ese video de cómo va. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que eso.